Ahí estamos. Pelota, paleta, ping-pong. Se me oye, ¿no? Don Ángel Montalbán. Don Nico Abad María. Qué maravilla. ¿Dónde me has traído? Bueno, yo te voy a traer en un sitio espectacular. O sea, sé que he llegado, pero no sé dónde estoy. Bueno, yo te digo. Tú me dijiste. ¿Busca algo en el barrio? Yo, barrio Limitrofe. Limitrofe a Vallecas, Retiro Sur. Esto es Retiro Sur. Estamos en Retiro Sur. Correcto. O sea, mola Retiro Sur. Hombre, al lado de Conde de Casal. Pero mola como concepto. Retiro Sur. Le llaman así. Yo... Hay Retiro y Retiro Sur porque, bueno, Madrid creció. Esto era el Arroyo Abroñigal. ¿Qué? Aquí había un río. El Manzanares. No. El Arroyo Abroñigal, que era una fuente del Manzanares. Lo que pasa es que se soterró cuando se hizo la M30. ¿Eso quién lo hizo? ¿Gallardón? Joder, Gallardón no había nacido. Eso es de los 60 a los 70. ¿En serio? Yo creí siempre que Gallardón tenía cejas de velcro. ¿Por qué? Porque tenía así. Ah, pero... Parecía Blas. Yo hablo del hijo. Que Gallardón tenía... ¿No? Gallardón tuvo... Alberto Ruiz de Gallardón, padre, era el de las cejas, como tú decías, ¿no? Y luego el hijo. El hijo. Ya me pierdo. O alcalde. Me pierdo. Sí, el hijo, el hijo, el hijo, digo, el hijo, digo yo. El padre fue... Ostras, la estoy liando, gorda, ¿eh? ¿Te enseño? ¿Sabes usar un micro? Lo que no sé es ponerlo. Bueno, estamos en el Rincón del Conde. El Rincón del Conde es un sitio muy cubo, con vinos muy chulos. De hecho, me lo ha buscado mi amigo Eduardo Sabio, que es el máximo responsable de Teófilo Reyes aquí en Madrid. Una bodega de Ribera de Doro, que yo sé que no es como... Es competencia de Vilano, pero bueno, hay que accesar a lo que necesita. Vilano no tiene competencia. Vilano está por encima del bien y del mal. Bueno, sí, exacto. Pero Teófilo Reyes también está ahí. Así que, nada, Federico Moreno no Torroba. Detrás del Clarice, ahora se puede llegar mal porque están de obras con el intercambiador, me han dicho los vecinos de aquí de Conde de Casal. Y bueno, pues... Entonces, el Rincón del Conde. Sí, señor. Pero esto era... ¿Había aquí un Conde antes o qué? ¿Esto pertenecía a un Conde? Ni idea. No lo sabe. No lo sabe. No lo dice el equipo de aquí que no... Estamos en un... Bueno, es igual. Igual fue de un Conde. Bueno, no lo sé. Un... ¿Cómo se llama? Un Gentleman Driver. No creo. A mí no me... No, ni idea, ni idea. Bueno, Montalbán hace mucho tiempo. Las cabras me borraron un mes porque el otro día fue un atraco a las tres, aquello en el teatro, porque estábamos desbordados con las motos. Y el teatro del Cañín, madre mía. Estuvo muy bien. ¿Sabéis cómo va el Mundial de Motos? Me parece... Sí. Ah. Porque va... Fíjate, para que veas que estoy... No, no. Yo la moto ya sabéis que donde... Coches a medias. Cuando se fue Víctor Palomoy, sí, coches a medias. Sí, como tenemos en noviembre que ir a Cheste, a Valencia. Sí. Sé que va Jorge Martín el primero. Muy bien. Luego, ¿un italiano Bañaya puede ser el segundo? Pero Bañaya, sí, sí. ¿Y tercero Márquez puede ser? No, Bastianini y luego Márquez. Ah, vale. A dos puntitos. Pero quedan un montón de carreras. Y quedan cuatro todavía. Bueno. Quedan cuatrocientos... Y matemáticamente... Exacto, hay muchos puntos. Entonces, bueno. Sí, sí, sí. No lo sigo. Lo veo los domingos cuando hay carreras. Veo quién ha ganado y tal. Ahora he de decir una cosa. Lo siento. Sí. Lo siento. Lo siento. La frase es de un tal Marc Márquez. Lo he visto yo. No me lo han contado. Qué emoción la primera vuelta. Qué tensión. Qué maravilla. Todo esa pelota. Disfruté como nunca. Era como un rally. R-A-L-Y. Ahí lo dejo. Le gustan los rallies a Márquez. O sea, lo ha dicho él, ¿eh? Tened en cuenta que come mucho con papá Sainz. Bueno, vale. Pero quiere decir que... Y el contador volanteor. No, el contador que tiene cuatro ruedas y... Los árboles de Finlandia. Así que... Con la nieve, con rueda de taco ahí. Para que veas. He pasado el examen. Pero vamos a lo que nos urge. Bueno, Colapinto en el hormiguero. No lo he visto. La lió, la lió. Pardísima. Sí. O sea, era onzas que atrás otro le decía a Pablo... A Pablo Motobal. No tenéis ni idea. Te veo flojo. Te veo flojo en F1, tal. Bueno, no sé cuánto. Mira, para qué... ¿Por qué no tienes asiento? No, me la va a quitar tu compatriota. Claro. Decirle que se raje. Yo creo que... ¿Qué pasa ahí con Colapinto? ¿Es bueno o no es bueno? Es muy bueno. Empezamos con F1, ¿no? Empezamos con F1 y me has puesto a Colapinto. Vamos ya al lío. Bienvenidos a Cabras Nuevo Rall. Te digo, han tenido al más grande, digo la gente de misa, que es el Chueco Fangio. Entonces, en Argentina, los tuercas, yo les tengo muchísimo respeto porque es una afición muy entendida, muy fanática. Ya le cantan canciones. O sea, aquí a Sainz no le han cantado una canción en la vida ni a Alonso, pero no por nada, sino porque no somos tan vehementes. La gente para ver un tramo de rally se hace 600 kilómetros para ver pasar una caránea en el coche una vez y otros 600 de vuelta. Y bueno, el otro día la gente nuestra del Nacional es tan histérico con Colapinto. Federico Moñi, el padre, hay varios... Tenemos gente... Bueno, este... Jatón me lo dijo en su día. Atento Colapinto, boludo, verás que va... Bueno, les escucharemos. Muy joven, ¿no? Mejor, mejor. Luego hablaremos de un joven también, que a ti sé que te gusta la gente joven. Hombre, tiene el desparpajo habitual, es argentino, lo cual, como en la mili el valor se le supone, sabemos que va a defenderse. Y bueno, yo me alegro de que haya otro hispano en el... Pero no tiene coche el año que viene. Bueno, de momento. De momento. Estamos en octubre y con todo lo que digan, yo a Maximiliano nunca se sabe. Él dice que está, pero que no está. Los contratos de la Fórmula 1 están hechos para romperlos. Siempre ha sido así. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? Después del Chueco tuvieron a Reutemann, que fue un bombazo, vamos, un tío que era muy especial. Yo qué sé, tú hubiera habido... Luego Oscar Larrauri, el Popi. Entonces, pero ahora ha llegado unos jóvenes que llevan mucho tiempo sin tener a nadie y están, pues eso, están como locos. Está arrasando. En lo nuestro quizá no tiene tanto tirón, pero Juan Giacopini es un argentino con copi español y, bueno, tiene en su tirón. Pero claro, tú has visto el de acá en Argentina, cómo se ponía aquello de gente que se pegaban por ayudar y... Que divertuaba la carrera en el sentido de que cada uno se tiene que ir a lo suyo. Pero yo espero que, igual que con la Pinto, haya alguno más. Pero vamos. Entonces, cosas que han ocurrido en este último mes en la NFL. Bueno, cosas que han ocurrido. Que te hayan llamado la atención. En principio, nada. Te digo una cosa. Bueno, Verstappen ya no está dominando tanto. Fíjate qué casualidad que Adrian Newey dice que se va y, de repente, empieza el coche a ir mal. No pensemos que Adrian Newey está allí con un papel y un boli y dice, a ver, 3 grados más a la derecha, bajarme el alerón, infrarme más esta rueda. No. Lleva un equipo. O sea, él no está solo. Como hablamos en el último programa, él se quedaba en Gran Bretaña porque la mujer no quería ya andarse moviendo del país y casi todos los equipos están allí. Ella, por dinero, no es. Es un poco por... Porque si se queda en casa, seguro que le da algo a este hombre. Entonces, bueno, está trabajando con Aston Martin. No quiere decir que vaya a hacer el coche ganado, pero bueno, está mejor que tenerlo en el equipo que tenerlo en el equipo de enfrente. El caso es que el coche ha empezado a tener... a ir peor. Los Ferrari no acaban de tener una actuación consolidada. En McLaren parece que no quieren ganar el título, pero las decisiones de equipo son las que son. Y el caso es que tenemos a Marv Verstappen con 331 puntos y a Landon Norris con 280. Y nos quedan Estados Unidos, que es esta semana, en Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis carreras. O sea, que puede haber de todo. Yo creo que queda campeonato, afortunadamente. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo triste es que los nuestros no pueden estar por ahí. Voy a hacer el cálculo. 3,31. Menos 2,80. Menos 2,80. No hace falta tener calculadora. 51 puntos. Se trae la calculadora para eso. Está cerquita a Landon Norris ahí. Lo que pasa es que tienen que centrarse en McLaren y... Yo creo que ahí los americanos han dicho, oye, el Max Verstappen que deje ya de exhibirse y de tal. El problema ha sido que veo yo que está solo ante el peligro porque Checo Pérez está completamente dibujado y no está ahí. Y luego pues eso, que Sainz está con un pie y medio, bueno, se ha ido a Williams, entonces lo que le queda no le van a dar el mejor coche a él. Y Alonso estará trabajando para que cuando llegue en Iwi tenga la menos labor posible a tener que realizar, ¿sabes? Bien. Atentos ahora a Austin. Austin me gusta a mí mucho ese circuito. Austin te mola. Yo no sé si para las motos está bien con esa subida final de recta. Bueno, sí, esa está muy bien porque es una curva, la uno, muy complicada. Me gusta. Me gusta también en motos. En motos tiene el peligro de que luego cuando vas a las S, que hay siete enlazadas. Sí. Ahí hay mucho peligro en moto porque si hay una caída, la moto vuelve a pista, ¿sabes? Incluso en el cono, en el vértice del final de las S, que viene la recta para abajo, ahí si te sales, la moto también puede cruzar, yo creo. Yo había caído yo en eso. Entonces ahí hay peligro. Es el problema de los circuitos que combinan coches y motos que están hechos más para coches que para motos. Pero bueno, ahí estamos. Lo participó Kevin Schwartz en el desarrollo del circuito, del layout del circuito, ¿cómo se dice? Del trazado del circuito. Sí. Entonces hizo unas S que le he recordado. O sea, es como una combinación de cosas. Tiene varios puntos ahí chulos. Y me parece que la cuesta arriba. Me encanta. Para trazar a izquierdas. Me encanta. Y luego bajar a derecha es la segunda con bach y con tal, es complicadísimo. Que hay varias posibles trazadas, por lo menos en los coches y es un buen sitio. Ahí el que va por dentro, si estira frenos, el que tiene fuera se va... Bueno, pero para eso están los deportivos. Así que, bueno, yo creo que nos quedan seis carreras. Vale, F1 por ahí. Estoy haciendo una cosa, Monty, que es como veo que está llegando gente. Vamos a ponernos unos cubre micros. Unos cubre micros para que no entre tanto sonido de ambiente. Y así matizamos un poquito. Han llegado unas chicas ahora. Bueno, no sabemos. Aquí hay un señor tomando una cerveza y luego hay gente por ahí. Hay voces femeninas. Chicas, yo es que las he visto entrar. Ah, las has visto entrar. Claro, porque tú siempre te pones de cara a la puerta. Lo único que le exijo es yo de cara a la puerta, que vea la puerta. El hombre nunca sabe quién puede entrar, entonces... Perdón por el ruidito ahora. A ver. Ostras, ¿dónde está esto? Eso decía Billy el niño. Mirando para la puerta. Bueno. Mirando para la puerta, ¿eh? Sí, como viene el niño. Por si vienen... Bueno, F1... Que no te toquen en el hombro y hagas así. Hola, ¿qué haces aquí? F1 liquidada. Bien. World Rally Car. Mundial de Rallys. Es tristísimo que una marca como Toyota no se lo haya tomado el Mundial en serio. Y haya dicho, bueno, por la vampera que corra esta, el otro que corra la otra y tal. ¿Qué pasa? Ahora tienen dos tíos de Hyundai arriba, que es Tirinovil, que tiene 207 puntos y TANAC 178. Y luego YER tiene 166. Solo quedan dos carreras. Ahí sí que lo tienen difícil. Dos carreras de asfalto, que es Centro Europa y Japón. Va a ser de Risa en Japón, como llegué Hyundai desde Corea y le gané el Mundial en Japón. Entonces, se lo tienen que tomar más en serio, porque, bueno, luego hablaremos en los Rides. Les ha pasado algo parecido. Ahora, luego, cuando lleguemos a los Rides, seguimos. Vale. Entonces, queda Europa y Japón, porque luego YER está 166, tiene 166, llevan 161. Vamos a ver qué pasa en estos dos rallies, pero tiene que haber Cataclimo y Hyundai. Voy a decir a las chicas que hablan más bajo. Sí, díselo. Y va a quedar grabado. Va a quedar grabado. A ver si dame en caso. Esto sí que es para nota. ¿Os imagináis? Hola. Vamos a ver si Nico o María... Familia, disculpad un segundo. Estamos haciendo una grabación justo aquí. Podéis hablar... O sea, no es callarse, pero eso es lo que me ha bajado. Vale, gracias. Si consiguen bajar la voz... Mira, el montón lo ha conseguido. Aba María, ¿cómo se nota? Aquí estamos. Tu estilo... Yo por el bien de la gente. Yo ya lo sé. Tu estilo, tu verdadera fuerza que ha llegado y has callado que debe ser. Pero te digo una cosa. Si es que eres una empresa que está cerca de aquí y han venido a la café. O sea, un colegio. Entonces, esto va a durar 30 segundos. El silencio. Ya, ya, ya. Uno tiene a tal. Bueno, no. Dime los puntos que me interesan de cómo está el gorro de la regla. Neubill 207, Sanac 178, Oyer 166, Evan 161. Dos Hyundai y dos Toyotas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Tienes ahí alguna preferencia? ¿Te puedes sentar por aquí si quieres? Sí, sin ningún problema. Y si sabes de coches y quieres participar, pues... No, no os puedo. Vale, vale. Que aprovechen. Luego a lo mejor preguntan y ni saben si somos... Escucha, entonces, una movida. ¿Tienes alguna preferencia tú, Toyota o Hyundai? Yo prefiero Toyota solo por una razón. Toyota está corriendo el Mundial de Rallys, corriendo el Mundial de Resistencia, corriendo el Mundial de Ride. Está en muchos frentes. Y ese esfuerzo por parte de un fabricante hay que agradecérselo. No digo que Hyundai no lo está haciendo, pero Hyundai está en Rallys y ahí se acaba todo. Nada más que por eso. Entonces, yo apoyo a las marcas que apoyan mi deporte. Es decir, si ahora mismo viene, te voy a decir una burrada, galerías preciados, y dice que va a ser patrocinador del Campeonato de España de asfalto, yo compro en galerías preciados. Y no salimos de ahí. La frase no es de un amigo mío, la frase es de uno que un día tienes que traer aquí, que fue el que invitó el término Camionetas Polvorientas. Ese dijo, yo apoyo a las marcas que apoyan mi deporte. ¿Quién invito ese término? Kiko Álvarez, un fenómeno. Él está en la sombra, él se dedica a todo tema, ha sido del Gremi, repostería, sigue siendo. Y es un tío del que hemos aprendido desde mi pandilla de las carreras y me lo dije. Bueno, Camionetas Polvorientas, estamos en Marruecos a la hora en la que estamos grabando esto. Sí, sí, pero ahora contaremos con Marruecos. Entonces, nos vamos a, como sé que me van a preguntar, la semana pasada hubo rally de tierra en Madrid, el sábado, y Gilmen Brado hizo segundo absoluto. Es la primera vez que un hombre, un piloto tan joven, consigue un podio Campeonato de España de rallies, 16 años. Te voy a contar una cosa que he estado haciendo en Barcelona, un evento al que fui en Barcelona, que te vas a quedar... No me llevas a nada, no me llevas a nada. ¿Sabes quién fue Daniel Young? Sí me suena. Te suena, ¿eh? Daniel Young. Ah, ese fue presidente de... Nisa. De Nis... Montalbán. Hombre. Las cabras no corran. Uy, mira, si enseñas el pincho, puedes pasar. Ahí está pasando. Riguroso, riguroso. Ha pasado, ha pasado un pincho de tortilla y detrás de una persona. Y ahora va a pasar un té y detrás la doña. No, 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 chicas, poneros como queráis. Si son los invasores somos... Estamos, estamos grabando. Pero no pasa nada, esto es todo informal. Es el club de fans, todo hay que decirlo. Sí, claro. Que han venido a ver el programa. Que han venido al... A ver cómo hacemos el programa. A escuchar a Monty porque esta gente está interesada en camionetas por organización. Bueno, Daniel Llan, que falleció. Sí, lo sé. Entonces, la semana pasada, en Barcelona, le hicieron un memorial donde estuvo la mujer, la hija, lo organizó, entre otros, Jaime Alguersoay. Y fue, bueno, el espacio en el hotel donde se hizo estaba absolutamente lleno de gente. Fue el presidente de la Federación Española de Automovilismo, que está ahora de interino. Sí, la asamblea se reúne el mes que viene. Pero fue también piloto... O sea, fue un acto muy importante, muy bonito y muy sentido en la memoria de Daniel Young, que hizo mucho por la Fórmula 1. Sí, la Fórmula Nissan. La Fórmula Nissan. Y apareció allí porque habló... Joder, no me voy a acordar ahora. ¿Cómo se llama el piloto probador de Ferrari de español? Margené. Margené. Estaba Margené, habló Margené. Habló... Menos mal que me traes, no se acuerda de nada. Habló a Alguersoay y pusieron un vídeo de Carlos Sainz, padre. Y Carlos Sainz, padre... Se enamoró. Dijo, yo le debo mi carrera deportiva, aunque no lo sepáis, a Daniel Young, porque fue el primero que me dejó un Ford, un Ford algo para hacer mi primer rally. Ah, cuando él sierra en Portugal. El Ford sierra, no. Es que dijo un modelo... Ah, no, no. O la Fórmula Ford, la Fórmula Ford, porque hay que decir que Sainz estaba en el circuito. Fue el que le dijo, fue el que le dejó un Ford, que ahora lamento no acordarme, seguro que en comentarios lo dejáis, y le agradeció a Daniel Young y dijo, seguramente los presentes esta historia no la sepáis. Pero ocurrió así, mi carrera se impulsó en el primer momento por Daniel Young. Y te voy a enseñar la foto, porque le hice la foto al momento en el que estaba hablando Carlos Sainz, pero no me acuerdo del Ford aquel que le dejó. Bueno, que he estado ahí. Y ahí fue cuando entre la gente, entre... ¿Ves? Aquí estaba hablando Sainz. A todos los presentes. El salón de trofeos. El salón de trofeos. Se gasta más en pronto que nadie. Ahí estaba, hablando a todos los presentes. Bueno, no se ve muy bien la foto, pero es Carlos Sainz. Escucha, entonces, ahí entre... Cuando habló, hubo un run-run de toda la gente del motor diciendo, es que los rallies sí que moran. ¿Sabes? Es que el problema de las marcas es que ahora... Voy a hacer espacio a la clientela. Voy a hacer espacio a la clientela. Nunca hemos tenido tanto público en el programa. Estras, impresionante. Porque tenemos público, porque tenemos público, pero nos da la espalda. O sea, no... No, no, perdona. Hay parte que nos da la espalda, las que no le gusta el motor. Las que le gusta el motor, sí. Mola mucho porque no le interesamos nada. O sea que... Así que... Si queréis hacer cualquier tipo de publicidad de vuestra empresa o tal... Es el momento. Es el momento. Pero el... ¿Quién es la jefa de todas? Y el FI es muy barato. O sea, dejáis a la jefa en la calle. Ojalá. Se va a encontrar con... ¡Qué escándalo! O va a poner al sueldo base cuando entre y vea que estáis en la calle. Más... Bueno, se ha asustado. Bueno, entonces... Vale. Carlos Sainz, Rallis, Daniel Young, que le ayudó en sus inicios. ¿Vamos con camionetas polvorietas ya o no? Todavía no. Me queda una cosita. Miquel Ardines, que es un miembro de tu canal... Sí. Me mandó un mensaje hace unos meses y la verdad que el mes pasado se nos pasó. Pero yo le dije, tú no te preocupes que lo tenemos en cuenta. Tiene... Tú que hablar de juventud, tiene un hijo de 9 años, Cristian. Sí. Que está corriendo autocross. No está corriendo porque no le pueden dar la licencia. El hijo de Oscar Fuertes se la dieron con 12 años. Con todos los permisos y todos los parabienes. El autocross es en un circuito y no tenemos problema. Entonces, quiero que lo sepas, ya hablaremos del chico en futuros programas, porque es muy joven, pero aquí un chaval de 9 años que está viendo los vídeos, es un fenómeno... ¿Cómo se llama Cristian? Cristian Ardines. Cristian Ardines. Es asturiano. Vale. Entonces, bueno, ya sabes que en Asturias y en el norte hay mucha. Alicias, Asturias, Cantabria, Paribasco, Cataluña, Navarra. Yo tengo ahí a Daniel Martínez, le estoy siguiendo ahí también. Pero es que... Que está en el campeonato de Europa haciendo segundos puestos, primeros puestos, está bien. Hay mucha afición en el norte, aunque la comunidad autónoma con más licencias de automovilismo es Canarias, que no se te olvide. Que el otro día me tiraron de las orejas y me dijeron, es que siempre me estás con las de las coronillas. Aquí, que ya sabes, que hice guau y te dicen, no, es que has dicho guau. Y te he dicho guau y miau. Las dos cosas. Y bueno, y dicho lo cual, ya sí que nos podemos ir a las camionetas polvorientas. Vamos a empezar con lo que ya ha acabado, que acabó el fin de semana pasado. No, 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 no te voy a interrumpir. Cuenca, iba a hablar, Cuenca. Ah, vale, vale. Cuenca, primero Cuenca. Te voy a dar dos datos. Uno, la única carrera que he tenido más camionetas que Tamagotchis. Anda. Sí, y había 60 coches corriendo y 70 motos. Te lo digo porque un año te tiene que dejar caer. Yo no los conozco, estaba, bueno, estaba Javi Vega, estaba, joder, ¿cómo se llama el que corre con la Harley? Y este que es tan grande, me acordaré, perdóname, me acordaré que no trajo la Harley y trajo otro modelo. Y lo hicieron, o sea, encima le dan preferencia a las motos, es decir, hacen madrugar o los coches y sean los primeros, y luego las motos. Ah, sí, 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 sí. Toma ya. O sea, que no tienen ni que madrugar si vas. Bueno. Y, bueno, muy bien organizado. Cometió, no sé si el error o la acierto a la organización, de dejarme hacer la ceremonia de podio. ¿A ti? ¿Y qué pasó? Pues de todo, desde pedir, desde parecer un chiste, que hay varios equipos, o sea, que va, el piloto es catalán y el copiloto es de Madrid, un catalán y un madrileño, ta, ta, ta. Varios matrimonios, pareja en la vida real y pareja deportiva. ¿Tení que obación final? No recuerdo, yo creo que sí. La obación me la llevé cuando llegó Manuel Plaza Pérez. Ajá. Se baja del coche, estaba allí, teniente de alcalde, la de la diputación, la teniente coronel de la Guardia Civil, la plana mayor. Y pedí públicamente que Cuenca le ponga una calle a Manolo Plaza. Porque es... Segundo esa petición. Entonces se pecado y dije, como dije, no hace falta que sea una glorieta ni una avenida. Con que sea un callejón sin salida no vale. Le dije. Entonces, porque hay que decir que la afición es brutal, es una capital de provincia con muchos todoterrenos, pero no todoterrenos convencionales, todos preparados, con su toma elevada, mucho club, mucho ánimo de salir al monte, la gente muy bien pertrechada. Pero, ¿qué pasa? Manolo Plaza tiene mucha culpa, porque fue el que metió la carrera en primer lugar, que llevan 40 años corriendo, y luego el veneno lo acabó de meter, está Manolo con cuatro títulos de campeón de España. Ganó Santi Carnicer con Sergio Peinado, con una Toyota T1 Plus. Los hermanos Gamboa quedaron los segundos. Y bueno, he de decirte que la carrera estuvo muy bien. Se decidía el título de T3 entre 12 pilotos, que era lo más tenso. Entre ellos, las hijas de Manolo, las hermanas Plaza Vázquez, que estuvieron en la pelea, como todos, pero tuvieron un problema con la bomba de la gasolina y perdieron ritmo al final. Todos tuvieron más o menos problemas y fue usted el que ganó. Joan Pedrero. Joan Pedrero. Joan Pedrero. Joan, perdóname. Fíjate. Es que estoy tostadísimo. No, no, no. Lo busca, lo busca. Yo, pero acá, al ser de moto... ¿Sabes qué pasa? Que encima... Un saludo, un abrazo fuerte, aunque no llegamos a abrazarte, porque es muy grande. No, no, exacto. Escucha, pero si te digo lo que le pasó, tuvo un detalle muy bueno, Pedrero. Ya sabes que a mí esto... No me extraña. No me extraña. Es buena gente. Hombre. Hombre, yo me llevo bien con él, muy bien. Me parece correctísimo que él sabe que no tengo ni idea y que no le voy a hacer ningún favor. Siempre que me ve bien y me saluda muy efusivamente. Qué bueno. Joan, un fenómeno. Y llegó a la meta, o sea, llegó al podio, llegó al esperado con la cerda de Milwaukee, ¿no? Y me trae una motito más o menos pequeñita y tal. Pero luego ganó el Campeonato de España de su categoría. ¿Y sabes lo que se ha dado en la entrega de premios en esta carrera? 50 jamones y 50 cajas de surtido ibéricos. Toma. De Frival, una empresa patrocinadora de la carrera, un principal patrocinador. Es una empresa que, para que te hagas una idea, tiene más movimiento económico y más empleados que un refresco muy conocido en su delegación en nuestro país. O sea, es una empresa... No está en el IBEX 35 por los pelos. Patrocina la carrera, patrocina también a Soleil, a Sergio Cerezo, a Josep Soleil y Sergio Cerezo. Hacen una fiesta para ellos muy buena antes de la carrera, pero luego montan una zona en una curva con jamones, cortadores de jamón. Lían una muy buena. Y le da ayuda en la organización, aparte se patrocinó con 50 jamones. Y Pedreros yo creo que se llevó dos. Uno por la carrera y otro por el título. No sé, el caso es que le pido dos jamones que dije, normal. Pero luego tuvo un detalle muy bueno. Sabes que tenemos la para baja, que es la gente que tiene movilidad reducida, que corre con nosotros, muy metidos en la prueba. Porque salieron 10 coches. Bueno, perdona, salieron 8 coches y 2 motos. Uno de los de las motos, como está en el podio, yo les conozco a ellos, pero vamos, hablas con ellos más. Tuve un accidente de moto y le falta la pierna izquierda. Y sigue corriendo en moto. Digo, digo, ¿te gustan las motos? Le dije. Y va con un mochilero, hay dos que van en moto, va con un mochilero al lado. Y va Pedreros cuando acaba la carrera, que sabéis que por patrocinio lleváis las gafas a dar la vuelta, me hace gracia para que se vea la marca y el casco. Cuando acabó, le dieron el título al campeón de España, le dan su jamón. Y en vez de dar el jamón, dio algo de mucho más valor. Donó para la para baja el casco con el que se acababa de bajar de la moto. Con el que había sido campeón de España. Entonces, yo creo que es un detalle, no sé qué arregla para baja con él, si lo pondrá en un salón, si lo puede, yo creo que lo puede sortear y yo sé, bueno, no sé. Pero vamos, sí, 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 la verdad es que sí, grande efectivamente, porque ya se lo dije. Porque claro, en la moto que llevaba, ves la moto y parece que va, se ha subido una de esas que echas una moneda, porque toda moto le está pequeña. En moto no sé ni quién ganó. Javi Vega también sé que quedó campeón de España de su categoría. Ya le dije que, no, y ganó la carrera Javi Vega. Pero claro, no hago más que decirle que se corte la coleta, se tiene que cortar la coleta. Porque estarás más joven, yo no sé cómo se pone el casco así. Porque a ti no te gusta, ¿no? No, bueno, la hace mayor. Y bueno, vamos a seguir con Marruecos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, doce más una personas al lado de nuestra mesa. Aquí, pegados, se nos han venido. Se nos han venido antes de comer. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos hemos encontrado con una reunión sindical de una empresa que haya llegado. Sí, 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 porque ha llegado a la jefa y está dando el meeting. Sí, sí, ha dado el speech. Bueno, luego intento mejorar el sonido. Vale, hablaremos, yo estoy hablando todo luego. Bueno, entonces coincidiendo, que estaba por ejemplo Susana Hernando de TH Tracks, digamos que tuvimos las verificaciones de Marruecos. La gente se había ido, había equipos divididos por la mitad. Y Marruecos, el sábado acabamos nosotros por la noche, a la nueve de la noche. Y la prólogo de Marruecos empezaba el domingo por la mañana. Prólogo de Marruecos, que ya se pusieron las cosas serias. Marruecos ha estado muy tocado por la lluvia, sigue tocado. Porque tú puedes estar en un sitio donde no te ha llovido. Pero la riada donde ha llovido arrasa todo. Para que te hagas una idea, yo que siempre hablo de... Siempre sale, en los desastres naturales. Este granizo yo no lo había visto en mi vida. Lo hizo el más mayor del pueblo. Y tiene 80 años, que son 80 años para la Tierra. Pero otro día, Juan Antonio Muñoz, que es un... Organizaba la Cal 180, ahora hace la Canon Balto Dakar. Tiene tres establecimientos de hostelería en Marruecos. Y uno de ellos se le ha quedado como un solar. Se le ha venido abajo, porque las casas son de adobe. Y me decía que el pueblo entero estaba como si hubiera habido una bomba atómica. Pero el pueblo es del siglo XVI. Es decir, ya estamos hablando de casi 500 años que no habían tenido estas lluvias. ¿Sabes? Entonces, bueno... Hay que tenerlo en cuenta. Entonces ha habido mucha zanja, mucho follón. Y en la primera, en la prólogo, parecía que los minis iban dominando. Sainz con el Ford va bien, porque hizo tercero. Volvió a hacer tercero en la segunda etapa. Se está disputando... O sea, la primera etapa. Se está disputando la segunda. Un día al Raji Sainz Kicherit. Ayer. En la etapa de ayer. Ahora mismo se está disputando la segunda. Correcto. Lo que yo he visto ha sido, al OEV comirse una zanja... Eso, eso es lo que te está contando. Y uno de los von Garle sacó. Esa zanja, Cristina, por ejemplo, también cayó. Que hizo quinta. Pero pudo frenar el coche y el apoyo. Fíjate cómo será la zanja para doblar un brazo de suspensión. ¿Qué pasa? Eso es como el tec ondulé. El que me dio el avión y tiró a tope, ni se enteró. Pasó por encima. Y luego, antes de que se me olvide, está a punto de hacerse el silencio. De bajar un poquito. No os preocupéis. Pero falleció Frédéric Bodry en motos. Así que un saludo también para la familia lacariana. Porque al final... Sí, la gente de las carreras de todo terreno. Hay un comunicado de Nomad Racing. Lo estoy leyendo en la cuenta de Aldo GP en Twitter. Que os aconsejo que sigáis también para las cosas así en directo de... Aldo GP, muchas gracias. Que sé que me sigue y me comenta cosas a mí. Esta noche todo el equipo está profundamente triste por la trágica desaparición de Fred. Nuestros pensamientos más sinceros están primero con su esposa e hijos. Nos hubiera encantado acompañarte hasta el final de tu sueño. El Dakar. Bueno, pues que... Que es una carrera, ¿eh? Cuidado, que la gente sale contra el crono. Que he dicho que le mandamos abrazos de aquí a toda la familia. La prólogo fue en Marrakech. De Marrakech fueron a Zagora. Llegar a Zagora fue muy complicado. Porque, bueno, la zona de montaña... Vale, pero cuando ya llegas a la zona baja... Ya es más complicado. ¿Qué quiero decirte? ¿Qué saco en conclusión así de momento? Sí. Que Sainz ha hecho los deberes. For ha hecho los deberes. Lo de siempre. Yo que te decía, van a cazar moscas en el próximo Dakar. Cuidado. Mini ha presentado el Mini de gasolina. Sí. De Mebius que ha ganado la baja, se lo han llevado. Se han llevado a Chicherit. Y tienen a Joao Ferreira. Cuidado con Mini, ¿eh? Sí. Cuidado con Mini. Mini está heredando... Bueno, no, se han presentado el de gasolina. Te podría decir que son del grupo Audi. No, no, bueno, no, no, no. Audi ya desapareció. Mini es grupo BMW. Ah, perdón, 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 perdón. Audi es grupo BMW. Vale, vale, vale. Entonces... Mini es grupo BMW. Sí. Entonces, Sven Kwan, aparte de que lleva los Yamaha más punteros, entre los cuales está María Luisa Gameiro, que ha dejado mano el ruso, ha dejado el Mini. Ahora se lo cuento también, si quieres. Pero Mini ha presentado el coche de gasolina, el cual no es que lo hayan presentado. Después de hacerle bastantes kilómetros, lo han puesto a correr. Ya he visto, Chicherita está por arriba. De Mevius, yo creo que se está adaptando al coche. Le está costando más. Y luego de Asia, que había informaciones contradictorias. Yo he apostado por ellos desde el principio, porque me decían que iba muy bien la competencia. Pero ellos... Ha habido gente que me ha dicho, no, 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 tienen problemas eléctricos, el coche va... Mira, no sé dónde está. Bueno, Cristina Choquinta... O sea, que están ahí. Con lo cual yo creo que el Dakar este año va a ser... Muy, muy, muy... Va a estar competido ahí. Sí, porque ya no lo veo como la carrera aventura. Es un rally de 15 días. Y la gente va a ver varios equipos y van a ir todos a muerte. Entonces, va a estar bien. Y yo creo... Se puede decir... Espera, que ya se está yendo la mitad de la mesa. Se ha ido la mitad de la mesa. Se ha ido la mitad de la mesa. No les interesa a lo mejor. Ha quedado la mitad más ruidosa. Quedado los hooligans. No, pero se van, se van, se van, se van. Vale, entonces, la pregunta que te quiero decir, o el comentario que te quiero trasladar. ¿Se puede decir que el Dakar es una carrera de velocidad... Pura. Ya, ya. No es aventura. Es velocidad en el desierto. Esto no es opinión. Es velocidad off-road. No es opinión. La media de velocidad del Dakar es de más de 110 kilómetros por hora. Es superior a la media velocidad del Campeonato de España y Rallys de Tierra. Es un dato, ¿eh? La media de velocidad del Dakar es superior... A la media velocidad del Campeonato de España y Rallys de Tierra. No es que lo diga. Son 110 y pico. En los Rallys de Tierra, que sabes que van a muerte. Y hay más nivel. ¿Pero eso es porque hay más nivel? No, no, no. ¿Por qué? Porque los coches corren mucho. Porque los coches corren. Con esas ruedas, no es que se hayan caído. Y luego, Carlos Sainz, en amor, le he escuchado en... Bueno, le he escuchado, no, le he leído en entrevista que el tío está en Ford y ha dicho que ¿por qué no va a ganar con una marca más? No, 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 no. Es que ahora... Es que hay que reconocer mi error. Igual que dije que este año veremos cómo van, les veo en la cresta de la ola total y absoluta. A ellos, a Dacia, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo creo que los equipos que se presentan trabajan mucho más el previo de lo que se trabaja normalmente. La gente decía, bueno, hemos hecho el coche, cumple la normativa, funciona, es rápido, vamos a correr y en carrera lo desarrollamos. No, no, no. El coche viene desarrollado. Han hecho miles de kilómetros. Entonces, ahora no dan puntadas sin hilo. ¿Y cómo suelen hacerse estas pruebas? ¿En Hungría? No, Marruecos. Marruecos. La gente baja a Marruecos. Fora está Marruecos, han estado en Lomo Negros, también hacen cosas en Centro Europa, pero tú aquí en Centro Europa, en Hungría, que han entrenado, puedes probar, sí, pues en barro, tal, el coche, velocidad, temperatura que no se calienta, la temperatura de la amortiguación después del uso y tal. Pero en Marruecos es donde realmente... O sea, que la parrilla de salida va a ser... Hay cuatro equipos muy gordos. ¿Mini? Bueno, Toyota, perdona. Toyota, pero Toyota se ha quedado con dos tenores. Lucas Moraes, que es mi favorito. De Toyota, por supuesto, ahora ya no es mi favorito para Dakar, tengo que cambiar el pronóstico. Y Al-Rají, que Al-Rají sabes que está un peldaño por detrás de Nasser, pero bueno, ahí está. Vale. Después de Toyota, ¿a quién pones? ¿A Dacia? No, después no, estoy hablando. Luego, en Dacia, en Dacia está Sebastián Noé, con nueve mundiales de rallies. y este... ¿Esa Cristina Gutiérrez? No, aparte de Cristina, ahí se me ha ido ahora. Nasser Alatilla. Ah, vale. Tú fíjate que dos. Fíjate que dos. Como dije, Cristina, coger cascotes, porque esos dos se van a matar. ¿Por qué? Porque tú te crees que alguno va a decir, no, oye, si ves que tiene un problema, te paras y le ayudas. No se paran esto ni aunque esté muriéndose. Entiéndeme, deportivamente hablando, porque van a ir a demostrar que son los mejores. Luego tenemos a Mini, que Mini se ha acogido a Demebius, que es un tío que ha evolucionado, el hijo de Demebius, del legendario Demebius, de George Demebius. Ha conseguido, ha ganado la baja, se la ha ganado a mi favorito, que era Baciusca, con... con... Y quedaron segundos y tal. Y tienen eso. Luego tienen también a Chicherik, que tiene mucha experiencia, es un tío, no es el más rápido, pero es un tío que puede ser muy regular arriba. Y han traído también y tienen a Joao Ferreira, que yo creo que es el tío relación-edad, prestaciones, el más en forma. ¿Sí? Sí, muy bien. El otro día ganó Requengo de Monsarraz, va a ganar Porto Alegre, estoy seguro, y el tío le tiene muy cogido el Lilo al Mini. Está corriendo con el diésel. Y luego, ¿qué pasa? Vienen los de Ford, que se estrenan. Ford ha fichado a Matías Sextrom, que ha cortado con audio después de tres décadas con ellos, porque es muy completo, Sainz lo sabe y sabe quién tiene que tener el equipo. De hecho, estaba escrito Wilson como uno de los... Pero luego, es que tenía que romper la vinculación y tenía que esperar a la fecha. Luego está Nani Roma con Alex Saro, entonces que, claro, de todos los equipos extranjeros, tenemos a Cristina con Pablo Huete en Dacia, pues es nuestro equipo, sí, pero es que en Ford hay dos equipos. Y entonces está Carlos Sainz y luego está Lucas Cruzenrack, que es lo más de lo más de lo más. Entonces, yo creo ahora mismo... está guapo. Hombre, yo creo que ahora mismo... ¿Qué diría? ¿Cómo haría la Cami? ¡Pam, pam! ¡Pim, pim, 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 pim! Mi euro es para Carlos Sainz. Y mi euro es para Carlos Sainz. ¿Para Carlos Sainz? Sí, sí, sí. Lo veo, le veo. O sea, le das ya candidato al Dakar este año. Totalmente. Siempre pensé que iban a estar ahí, que tendrían algún problema, pero mira, lleva tres carreras, pero ese coche... Perdona, o sea, yo creo que... Veo corrigiéndome. ¿Toyota tiene, digamos, la fiabilidad del coche? Y la cantidad de coche, porque han salido 41... ¿Cuánta año? ¿Ultimares? De los coches gordos, por así decirlo, de toda la sacudería. Y el que más hay es Toyotas, porque luego tienen gente que de segunda... No, está ya Copini, bueno... Vale, ok, Toyota. La fiabilidad y cantidad de coches, que eso le sirve en situaciones de carrera. Dejar piezas, detectar más posibilidades de avería. Luego tenemos a Dacia con dos... Tres vehículos. Con tres vehículos, pero dos primeros espada, que son... Loe y Alatilla. Loe y Alatilla. Digamos que el reto de Ford es plantar cara con Sainz y con Nanny Roma. Y con Estrom. Y con Estrom. Con tres unidades. Michael Guthrie, el americano, no lo han fichado también. También. Tampoco va mal. Son cuatro Ford. Pero son cuatro Ford. Sí. Tenía que haber un piloto americano porque el equipo es americano. Está guapo. Está guapo, tío. Han cogido a Estrom. Un Soco para tener... ¿Es el que sube de las cangrejas? De los OT3. Sí. Sí. Vale. Ahora está bien. Entonces, este Guthrie, que ya ha corrido también con Cangreja, hay que tener un americano porque es Ford, pero hay que agradecer a Carlos Sainz, también. Entiendo que él ha tenido que influir. Igual que ha pedido a Estrom y se lo han concedido, que han dicho, es un tío, es un coche seguro, para por así decirlo, pues tener a Nanny Roma. Y que haya cuatro de casa en ese equipo. Aparte, ahí... Solo me faltaría que... A lo mejor no está bien que lo diga, que Andrés Castillo, que es el ingeniero de Carlos Sainz en la Streme, que la Streme, por cierto, está en el aire, está mal. No iban a hacer dos carreras, ahora parece que queda una, eso va para abajo. Con lo cual, no le hace ninguna gracia a Nico Rosberg, a Hamilton, a todos los que han metido ahí dinero. Pero bueno, y yo creo, creo que Carlos Sainz ha tirado ahí. El coche, el mejor homo sapiens adulto sobre la faz de la tierra para poner un coche a punto es Carlos Sainz en Amor. Lo ha puesto a punto. Va, o sea, tiene ya el póker de Dakar con cuatro coches diferentes que le queda. El repóker, o sea, pero si es que aparte que... O sea, si le roban las llaves del coche le da igual. ¿Por qué? Porque ya no tiene... O sea, ¿qué va a demostrar Carlos Sainz? Y va a ir a por todas. Es que lo de Carlos Sainz es muy fuerte. Mucho. Muy fuerte, porque el tío, a base de... Bueno... Trabajo. Sí, iba a decir de pico y pala, pero bueno, es trabajo, es profesionalidad, es amor por tu deporte. No puedes estar tanto tiempo si no estás enamorado de ese deporte. No, y 24 horas pensando en lo que tienes que hacer en el coche. el tío ha logrado quitarse ese manto extraño que tenía de bicampeón del mundo de rallies, pero de la mala suerte. Que yo no creo que haya tenido mala suerte. De decisiones equivocadas siempre de tal. O sea, en esa época que fue muy dura de los rallies, de mucha presión, fue dos veces campeón del mundo, pero es verdad que tomó decisiones en el momento equivocado a escudería, a equipo equivocado, ¿no? Pero sin embargo, ostras, ha estado boom, 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 y lo que ha hecho en Dakar es absolutamente histórico. Y luego lleva a la derecha pues al mejor que puede llevar en la cintura derecha que es Lucas Cruzenra. Porque Peter Hansen ¿cuántos Dakars tiene? ¿Tiene 11, 15? Ha corrido más, pero en moto. Pero en moto, claro. Con los coches a medias uso no cuentan. Que por cierto, escúchame, los eléctricos ya... Bueno, los eléctricos eso ya te dije que quedan dos. Uno tienen para algún exhibición y otro en el museo de Audi que es el que ganó el design y el otro han hecho... Lo han mandado a recuperación escasal y ya está. Entonces, aunque hibridarán, harán cosas, pero mira, el Mundial de Rally quita hibridación para el año que viene porque quita fiabilidad a los coches. Es decir, yo... Bueno, no me metas el dedo en el ojo con el eléctrico porque no, no, no. Vale, no hablo de ese tema. Bueno, creo que se presenta un buen Dakar. Marrocos, es una pena que acaba el viernes, ya lo contaremos y bueno, vamos a ver qué tal. Voy a mirar cuánto tiempo hemos hecho de grabación. Lo fuerte ha sido todo lo de la KLA. ¡Uh! 40 minutitos. 40. ¿Nos tenemos que despedir ya? Yo creo que sí porque... El próximo programa... Bueno, vamos a pedir disculpas por el sonido. Por esto no ha contado a nadie. Son cosas que ocurren que hemos venido antes de la hora de comer para que no haya nadie. Al rincón del conde y se nos ha venido una reunión sindical que se ha... No, no es sindical. Es una empresa que han venido todos los empleados y en vez de reunirse en el salón de actos se han venido aquí. Se han reunido en la cafetería y ha habido charlas sindical. No, no es sindical. No se han venido. Ha venido la jefa. Pero ha dicho... Ha hecho presentación de WI despedidas y no ha hecho nada. Ya. Creo que no se me olvida nada del mes. Pues eso que... Disculpas por el audio pero nada, siempre es un placer. No quiero avanzar lo de noviembre porque hay dos opciones o me voy a Barajas que es tu una ubicación aquí en Acorte que seguramente lo haremos. Ya lo haremos con... No, porque bueno, no tenga... Sí, bueno, a lo mejor sí. O, sí, sí, porque la próxima es antes de Valencia. Ojalá, quiero y deseo que el Mundial S de Motos eso que estáis ahí intentando promocionar a ver si sale del anonimato se decida en esa carrera que nos vendría bien a todos, ¿no? Que haya posibilidades matemáticas para cuánto. Fíjate... Cualquier cosa, cualquier evento deportivo que llegue a la última fecha sin el campeón decidido es un éxito. Lo triste de nuestro campeonato de camionetas de España es que como el reglamento permite quitar de los dos peores resultados pues mucha gente ya era campeón. Alberto Dolos no ha ido. Ortiz, el padre e hijo que han ganado en los históricos no han ido porque ya tenían el título. El portugués, Fernando Barreiro vino porque tomando la salida aquí ya tenía tres y gana el trofeo ibérico de coche de sal. Pues avanzas en las motos pero claro, antes pasaba en las motos porque eran carreras urbanas y había un peligro muy elevado y entonces tú eras ya campeón y decías yo ya la cogería... Pero el reglamento tiene que contemplar todas las carreras y la última tener más coeficiente. El otro día en el campeonato madrileño de karting nos faltaron pagadas inscripciones 27 pilotos porque ya no iban a ganar nada. Pero ¿qué pasó? En la categoría de muy ligeros preparados donde están las hijas de Manolo había 11 equipos con posibilidades de ganar el título. 11. Y hubo varios cambios ahí que si hubiera roto uno hubiera roto otro y el que ganó que entró a la mitad de la tabla entró por los pelos con la tapa del variador quitada agobiado, agobiado, agobiado. Así que... Y lo de María Luisa que te comentaba que podía haber sido subcampeona se fue a correr la baja a Marruecos para prepararse y corre con un Yamaha de los de Sven Kwan del equipo mini de KidRide vaya que sé cómo se llama el equipo y va a correr está corriendo el mundial o sea está corriendo el campeonato del mundo con ellos y bueno se fue de la órbita de Mano Russo Mano Russo el otro día en Reguengos tenía a Martins que conoces y a Heider Oliveira y la semana que viene Porta Alegre ya sabes dónde duermo que te mando un vídeo no quieres venir nunca pero ha sido grabar el programa que estamos fuera no puedes grabar el programa quedarnos sin memoria de tarjeta resetear y justo las cosas pasan por algo me pongo a mirar cómo está la etapa formatea tarjeta y qué ha pasado que Carlos Sainz y Lucas Cruz no han salido a la etapa de hoy la segunda etapa del Rey de Marruecos se la saltan sí se reengancharán porque han detectado un problema eléctrico y bueno algo esos coches también son sofisticados extra en sí ha salido o sea que es una cosa de la unidad de Carlos son lo normal lo que le tiene que pasar pero es bueno que lo detesten y piensa que lo mejor es que es el sensor de la temperatura de los diferenciales que falla y en cuanto a la temperatura para el coche entonces para estar parados en medio de la nada mejor repasarlo tranquilamente irse directamente a la etapa y la etapa 2 y la etapa 3 mañana se reengancha y salen y ya está salen a correr Montalbán ha sido un placer estar contigo sí en el rincón del conde en el rincón del conde en el barrio de el retiro sur al lado del rollo abroñigal entonces retiro sur nos estamos de cañeo pero vamos a tomarnos que hoy tienen vamos a tomar el menú aquí tenemos unos torrenitos pero vamos a comer lentejas hoy lentejas que hace el día de otoñito ya aquí bueno en Madrid con un teófilo reyes que voy a poner yo como me gusta Madrid como me gusta estar con Montalbán sí como me gustan los sitios me da muchos recuerdos para ti también la gente en las carreras las cosas como son sabes que no me hace gracia felicitarte en público pero lo tengo que hacer gracias por ver el canal dad like al vídeo que el último es verdad que el último lo hicimos de aquella manera pero dad like al vídeo para que YouTube lo promocione y ni salimos comiendo ni sin comer y suscribíos que ahí estamos quedan dos programas antes de final de año y uno de ellos va a ser brutal el otro también gracias por ver el otro gracias por ver el otro gracias por ver el otro